hola que tal amigos como están espero que estén muy bien el día de hoy que es domingo 5 de mayo vamos al mercado y vamos a comprar primero el desayuno de verdad son laguna bueno con suerte y si verdad mejor y no vamos rápido al mercado bueno vamos al mercado y luego vamos a comprar las gorditas ojalá que nos esperen todavía este de pues tenemos que comprar mucha carne porque pues en walmart no compramos a veces compramos en walmart pero luego se echaba a perder muy rápido no estaba muy como que verde vamos a regresar de nuevo a donde no está tan bien feo están las tortillotas y y y y y y ¡Suscríbete! ¡Ajá! Que era muy alegre para todo No nos faltó nada de comprar No, ya no salto el desayuno A ver... Desayuno a ver si encontramos No parece que sí hay... Sí, hay mucha gente Por cierto, está ahí en Mondongo Ay, ni puedo No le puse así Sí hay ahí Ahí también verás, también los de al lado Ya vinimos a donde siempre venimos a comprar el desayuno de los domingos Desayuno a las 2 de la tarde Son las 1 y media Las gorditas Pero este de... Gaby tenía antojo de Mondongo Una vez vinimos aquí temprano Que íbamos a conseguir según la carne Pero no hubo ¿Qué pasó? No tuvimos éxito, dice que el Mondongo nada más es los sábados Lo malo es que El sábado no creo que vendan a la hora que yo salgo del torno Yo lo compro antes y ya te lo guardo No, solamente Pero gordita se encontré Pedí 7 para ti y 6 para mí Bueno Bueno, Mondongo no hubo Vinimos una vez hace como un mes creo A... A conseguir un Mondongo pero no Mira de acá se ve la cruz, mira Ahí se ve bien Facebook que la estaban este... Limpiando y no se que cuanta cosa Y se veía padre Era por los de ayer Antier Lo del día de la Santa Cruz Ah... Sí, cierto El 3 de Mayo Ah, pues por eso me dieron la playera que es ahí en la casa Ok, de la Santa Cruz 3 Sí, dice a través día de la Santa Cruz 3 de Mayo Te la renovaron porque ya tenías, no? Sí, pero la que tengo, la viejita Ajá Es de la primera vez que entré ahí a trabajar Pues hace dos años, no? Un año No Ya llevo dos, voy a cumplir dos ¿Cuándo? ¿Esta es en mayo? Ahora en mayo el 17 Ah, dos años ahí Dos años ahí Y un año que no trabajé ahí Cuatro años tiene la otra playera Hola Ahorita publicó Daniel en Facebook Le robaron su teléfono Mamá Cualquier cosa por acá Un chéverde ese Ah, porque le dije con ese güey, le dije Oye, cuando voy a contar tu pinche historia de desgracia De que no, no voy a decir que te corrieron Te corriste, le dije Te corriste por pendejo, hasta tú mismo No, ahí se renuncia Y le dije, no, 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 este de... ¿Cuántos meses tienes? Cinco ¿Qué quieres? ¿Niña o niño? Va a ser niña No, va a ser niña, ya sabes Nada lo hubiera dejado a lo que Dios te mande ¿Por qué todo el mundo decía niña? ¿No lo voy a creer? Sí Niña o niño Cualquiera de los que venga bien Pídele a Dios que todo salga bien Camina Para que no te esperen No te ralguen, pues muy bien Camina en la noche Ahorita que hace mucho calor El día hay que empezar a caminar Lo más que puedas Aunque también es cansada Y te vas a aliviar todo Porque si no, no te vas a... El bebé se pega Porque viene en una bolsa Por eso, si no haces camina Y no haces ejercicio Te va a costar nuestro trabajo Y sacarlo, ¿ok? Sí Que Dios te bendiga Gracias Gracias ¿Qué tal platicas? Yo también Desde que no cuente su desgracia De que lo corrieron Ah, sí Sí, sí O sea, porque va a decir No, no me fue súper de la patada Y trae depresión Porque... Ni me corrieron Ni perdí mi teléfono Y conozco a esa gente, pues De que ya busque a dónde agarrarse Para tener más desgracias Pero si hay gente que... A ver, amigos Mira que uno que los deje grabado, eh Para que... De algo tan grande Que sí pasó ¿Quién sabe si se escucha o no se escucha? Pero la señora ya está dándole Sus consejos a Gabri Entonces quiere decir que ya se ve Que ya se ve tu pancita Que ya se ve tu pancita Ajá, porque... Ojo, caminaste como embarazada ahorita Es que te digo que ya me cuesta caminar Y me agito Y no está... Yo siento que no está grande la pancita Pero... Igual en el trabajo, pícate Ya me preguntan El sábado me preguntó un mayorista ¿Cuántos meses tiene? Pero ese mayorista es bien serio y amargado Y yo... De trabajo No creo que me pregunte Porque ya llevo más de dos años Yo creo que de embarazo Le dije... Apenas llevo cinco Estoy en los cinco, le dije Y me dice... Ah... Mi nuera igual Tiene como cuatro o cinco Pero... No sé quién Fulanita también tiene cinco Como que todos se quieren aliviar Más o menos en septiembre o en octubre Sí, sí Y ella me dijo... Está yendo al seguro Y yo... Sí... Le digo... Pero pues no creo que sea una buena opción Me dice... No, no, no... Mi nuera una vez nada más A una consulta la han mandado De ahí ya no tienen cita de eso ¿A poco? Yo creo que no es trabajadora Ajá... Porque a nosotros como trabajadores Nos dan más preferencias No... Te preguntan o qué... Pues saben con tu... Con tu este... Número de seguro social Ahí dice dónde trabajas Y este... Con tu número de seguridad... De seguro social ¿Sabes dónde trabajas? Y me dice... No, y ni una pinche pastilla Dice... No... Pero yo porque le estaba diciendo Que iba a particular Y dice... No, ni una pastilla no le dieron Ni nada... Y este... Y ya le dije que mejor busque por otro lado Dice... Porque ahí no... Ajá... Pero sí se estaba quejando del seguro Pero... Pero yo creo que así no debe tener... Este... De... No debe trabajar la muchacha o algo Yo creo... O quién sabe... Pero sí... A lo mejor ya se ve la pancita Ya también... Vamos a la mitad Entonces... Para que te me preguntaran acá ¿Y la señora así bien dada? Yo creo que sí ¿Se preguntó? Ajá... Yo pensé que... Estaban haciendo promoción o algo... Yo creo que... Pues ahora sí... Oigan... Otra vez nos dieron dos gorditas demás Pero esta vez ya fue consensuado Ya le... Ya les dijo... O así que le promoción a la señora O así grábala ahorita Ahorita mira para que... Vengan aquí Si vienen a Sainacruz tienen que venir acá Si no... Es el primer... Sí, sí... Y ya luego este de... Ya luego van con los tacos que roban Ya... Dale doble click a la... Al Justic Al Justic ¿Cuál es este? Al Justic... Ese... Doble click Ya... Dale... Ahí está... Eso va a centrar... Siempre que se pierda así... Dale doble click y ya con eso... Ah bueno... Bueno entonces ya este de... Ya está confirmado que la dueña es la que nos regalan las dos gorditas siempre... Es el bebé que... Que viene con suerte... Viene con suerte y con hambre o que siempre pide más comida... Ay... En la mañana me volvió a dar hambre... A las siete que tomé mi pasilla... Tenía yo un hambre... ¿Y qué comiste? Nada... Me dormí... Iba a levantarme a dar las galletas... Pero era más mi sueño... Entonces... Bueno amigos... Ya tenemos... Más comida... No... Pero hubiera pedido menos... Si no... Pues ya... Ni modo... Me voy a tener que comer yo... Oigan... Pero este de... ¿Qué te iba a decir? Ah sí... Pero te preguntaron... Es que mira... La señora primero que pasó... Ella no se dio cuenta que estábamos grabando... La que habló... El señor sí... ¿El señor sí? ¿Vio la cámara? No... Porque dijo... Pasó primero una... Y pasó despacito... No sé si lo recuerdas... Pasó como que caminando lento... Como que esperando el momento para pasar... De ahí... El señor como que se detuvo... Y dijo... Bueno pues ya vámonos derecho... Y pasó... Y yo caminando... Algo dijo... No recuerdo exactamente qué... Pero dijo... Bueno pues ya por aquí... Ya... Caminó... Y la señora fue la que se detuvo... Pero pues si te diste cuenta... Era una señora ya grande... Probablemente... Ajá... Ni escuchó ni nada... Ni se dio cuenta... No... Y pues estaba ahí... No... Normal platicando... Y ya este... Me volvieron a decir del mondongo... Que es el sábado... Ahorita que... Ajá... Le dijo... Es que yo recuerdo que... Que fue un domingo... Temprano... Temprano... Ajá... Fue un domingo le dije... Y me dice... No... Vendimos los sábados... Y me dice la señora... La que me regaló salsa... La vez pasada... La que tengo que ser bien amable... Me dice... Este... A lo mejor me quedó... Del domingo un poquito... Y tuviste suerte... De que... De que había... Y de ahí te vendieron... Ajá... Y le dije... Sí... A lo mejor... Porque fue temprano... Ah... Sí... Fue de lo que me sobró... El sábado... Me dijo... Sí... Sí... El sábado viene... Le dije... Y me dijo... Sí... Este... Y ya me dijo... Te regalé dos gorditas... ¿Qué están grabando? Dice... ¿Hacen promoción? Ay... No puedo... Y yo... No... No puedo... No... Regresame mis gorditas... Y yo... No... Estas gorditas... Se parecen mucho más... A las que se llaman... Picadas en... Veracruz... O... O... ¿Cómo se llaman? Como guarachitos... ¿O cómo se llaman? Este... O sea... ¿Son como alargaditos? Los alargados... O guarachos... Como guaraches... ¿No? Ajá... Porque en otros lados... Las gorditas son cerradas... Como las de... Esas y las pellizcan... Ah bueno... Esas y las pellizcan... Mira... Tienen la orilla... Como pellizcada... Cuando yo las hago... Me queman mis deditos... Hacerlas... Sí... Porque es caliente... Tiene que hacerse caliente... Si no... No sale con la forma... Exacto... Con la base de zurrapa... Que es como la mateca de cerdo... Que se ve tantito... Mira... Ahí se ve... Dentro de la zurrapa... Ajá... El quesillo... Este... La carne cecina... Y a veces le ponen como que frijolito... ¿No? Pero a veces no... Y tiene también cebollita... Ahí se ve un poco la cebolla... Tiene un poco de cilantro... Porque ya no tenía... Ajá... Ahí se ve tantito... El cilantro... Y la cebolla... Y esta vez nos regalaron también esto... Que es como la... La mezcla... Zanahoria... Zanahoria... ¿Con qué será? Creo que es de cebollita... Si no... Con la cebolla morada... Y la salsa... Y nos regalaron las dos... Dos más... Dos extras... Para el bebé... Para que el bebé también coma... Muy bien... ¿Y cómo se ve el gato? Si... Jajaja... Para que te espante... ¿No? Te vas saliendo del cuarto... Y lo ves... Jajaja... Jajaja... Casi... Jajaja... 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 Miren... Esa parte del suelo... Se levantó... Hace un año... Creo... Como si fue hace un año... No fue en abril... Pero... Fue el año pasado... Me dijeron que fue por el calor... Que supone que... Eh... No lo contuvo el suelo... Y eso que explotaran... Según... No está bien pegado... O algo así... Jajaja... Pero... Eh... Ya estamos en... 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 En prácticas... Para ver si se puede... Preparar... Ahí lo vamos a ver la semana... Jajaja... Jajaja... Para tomar un café... Tenemos... Este... Capuchino... Mocha... De Membres Mac... Este... Nescafe... Frappé... Y... Este... Capuchino... French... Vainilla... Y... También tenemos... Nescafe... Con... Un... 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 Me han usado medio nivel de mol... ¿Qué? De molienda Lo de molido Ajá, fina También estos No, vieron de regalo Este fue molido americano Este fue molido de cabellado Acá habían otros Este es un brazo Este es de Gugnet Americano Y otro acá Otro brazo Ahí están los insumos Nada más Mucho café Chiepe Chiepe Una vez Un oso Caldo es la cosa Sopa de animalitos Te vas a tener malitos A ver Si Ya ven Unmetro Un segundo Un segundo Un segundo Un segundo Un segundo ¡Gracias!